Bienvenidos a un nuevo vídeo de Canal Más Músculo. En esta ocasión vamos a hacer una continuación respecto al que hicimos anteriormente, en el que vamos a hablar de la ingesta de alimentos con el objetivo de perder peso. ¿Qué es lo que debemos de comer? ¿Qué macronutrientes debemos de comer? Esa comida basura que muchas veces nos planteamos si es buena o no es buena. Vamos a ver lo que podemos hacer con ella. La primera cosa que os quería decir, quizás sea de lo más importante que yo creo que se os puede comentar ahora, es que mantengáis un ritmo constante de peso. Es decir, no queráis perder la primera semana 3 kilos para luego perder 2, para luego perder 1, sino mantenerlo en línea. Por lo tanto, hacer una dieta excesivamente drástica al principio no nos va a resultar interesante, donde vamos a perder mucho peso de golpe, pero también vamos a perder agua, vamos a perder seguramente masa muscular. Entonces, siempre intentar que el peso vaya paulatinamente bajando despacio. Entonces, la dieta cada vez tendrá que ser un poco más estricta. En el título de los macronutrientes, quiero dar especial énfasis a los hidratos de carbono. O sea, tenemos la proteína por un lado, tenemos la grasa por otro y el hidrato de carbono. Quizás sea la principal fuente que nos vaya a poder engordar. Quizás sea la principal fuente que nos vaya a traer enfermedades, tipo diabetes, ciertos tipos de cánceres. Por lo tanto, cuidado con el hidrato de carbono. El hidrato de carbono, al fin y al cabo, es la gasolina que nosotros echamos en el cuerpo para poder funcionar. Entonces, siempre tener en cuenta que nosotros vamos a echar gasolina, o debemos de echar gasolina, pues cuando lo vayamos a gastar. ¿De qué nos sirve meter hidrato por la noche si no vamos a entrenar o no acabamos de hacerlo? Entonces, siempre intentar meter el carbohidrato cuando lo necesitemos. ¿Cuándo lo vamos a necesitar? Antes del entrenamiento. Posterior al entrenamiento, también nos puede venir bien para reponer ese glucógeno, que es la reserva energética que tenemos, de ese músculo, para luego entrenar para la siguiente vez. Dentro de los hidratos de carbono, daros cuenta que hay, bueno, en términos generales, podemos hablar de los que tienen bajo índice glucémico o alto índice glucémico, lo que antiguamente se llamaba hidratos de carbono simples y complejos. Entonces, los hidratos de carbono con alto índice glucémico son los que van a llegar rápidamente a sangre, por lo tanto, utilizarlos cuando de verdad vayáis a hacer ejercicio en ese momento. ¿De qué nos sirve meter un carbohidrato rápido si luego no vamos a hacer ejercicio? Nos va a pegar un pico de insulina, va a tener que trabajar más, un pico de la glucosa se va a elevar, vamos a tener que hacer que elevemos la insulina y todo eso nos va a hacer que a la larga, o sea, a la muy larga, muy larga, podríamos tener problemas de diabetes, intentar evitar eso. Por eso os digo que trae problemas de enfermedades. Si queremos subir el índice glucémico de los carbohidratos, intentar hacerlo siempre metiendo en ese alimento algo de fibra o bien que sea integral. Les me explico, si tomamos un arroz, pero ese arroz es integral, ese arroz no va a llegar tan rápidamente a sangre como si tuviéramos un arroz bastante hecho, en el que ya la cadena de esos carbohidratos está bastante rota, va a llegar mucho más rápidamente a sangre. Otra cosa que podemos hacer es meter fibra junto con ese arroz, por ejemplo, el arroz con algo de verdura, ¿de acuerdo? Y por supuesto, acordaros de eso, el índice glucémico, si lo queremos que sea elevado, porque vamos a entrenar. Entonces, una pregunta que siempre nos podemos hacer, oye, y durante el entrenamiento es bueno meter carbohidrato, yo recomendaría primero ver un poco, si vosotros estáis con vuestros repósitos de glucógeno llenos, podéis hacer un entrenamiento perfectamente que dure 90 minutos. No vais a necesitar ningún tipo de suplemento de azúcar o de hidrato de carbono extra, vuestro cuerpo tiene requerimientos suficientes. Ahora, si el entrenamiento dura más de eso, sí es verdad que a lo mejor lo necesitaseis, pero siempre y cuando sea intenso. Normalmente en un entrenamiento de pesas va a durar 45 minutos, una hora, hora y cuarto, ¿no? Entonces, yo como término general, no recomendaría meter hidratos de carbono o azúcares simples durante el entrenamiento, porque no nos va a hacer falta. Os recomendaría un suplemento bastante interesante para mantener ese nivel de glucosa en sangre más constante. Es la berberina. Antiguamente se utilizaba más la metformina y ahora parece que la berberina es más efectiva. Os recomendaría utilizarlo en desayuno o desayuno y cena, entre 500 y 800 miligramos. Para mí es el complemento top para mantener ese nivel de azúcar más estabilizado. Aunque ya hemos dado ciertos tips, pero acordaros de que cuando nosotros empezamos la dieta, lo que normalmente perdemos la primera semana, los primeros 10 días, vamos a perder una cantidad bastante elevada de agua. Fijaros si no, cuando empezáis una dieta, como rápidamente está yendo más al servicio. ¿De acuerdo? Entonces, eso lógicamente no es lo que queremos perder, pero es el paso inicial para luego empezar a quemar grasa. ¿De acuerdo? Tenedlo siempre en cuenta. Bueno, ahora quería dar un apartado ahí un poco especial sobre la comida basura, chedmil, llamarlo como queráis. Vale, oye, parece que últimamente está muy de moda eso. No tenemos que hacerla. Muchas veces podemos permitirnos hacerla. Entonces, daros cuenta de una cosa. Estamos metiendo, sea comida lo que comáis, estamos metiendo comida extra, calorías extras. Si nosotros lo que estamos haciendo es intentar no llegar a ese gasto que nosotros tenemos, siempre quedarnos por debajo de lo que ingerimos respecto a lo que gastamos, si nosotros en esa comida vamos a meter un montón de calorías, debemos de tener en cuenta que no podemos superar ese gasto que nosotros tenemos, porque si no lo que vamos a hacer es todo lo contrario, querer subir de peso o subir de peso, ¿no? Por lo tanto, si vamos a hacer esa chedmil, porque a nivel psicológico nos apetece, simplemente nos apetece cambiar un poco y es bueno también de que no estemos tan estresados. Daros cuenta de que el estrés nos va a traer ciertos problemas, como luego veremos. Entonces, si queremos relajarnos un poco, pues nos puede venir bien como válvula de escape hacer eso. Si nosotros no lo necesitamos, yo os aconsejaría que no lo hicierais. Si vosotros estáis bien como estáis, ¿para qué lo vais a hacer? Entonces, ¿cuándo debemos de hacer esa chedmil? Yo os diría siempre cuando de verdad necesitéis, o sea, cuando vuestros depósitos de glucógeno se hayan vaciado, cuando vuestra demanda para meter carbohidratos, que es lo que seguramente vais a meter en esa comida, sea más abundante. ¿Cuándo es eso? Pues sobre todo después de entrenar. O sea, después de un entrenamiento, para mi entender, es un buen momento para meterla. Yo así se lo recomiendo a mi gente. Otro momento, en caso de que estéis muy estresados y sobre todo os cueste dormir, no conseguir bien el sueño y tal, sería por la noche. Siempre y cuando, teniendo en cuenta que no es la mejor hora de meter esos carbohidratos, pero sí a lo mejor, si los hemos reducido durante el día, nuestro cuerpo está demandante de ellos. Por lo tanto, podríamos hacerlo. Pero siempre tener en cuenta una cosa. Si nuestro déficit y la diferencia entre lo que consumimos y lo que gastamos, que es más alto, es de 200 calorías al día, al cabo de una semana van a ser 1.400 calorías. Si en esa H1000 estamos metiendo esas 1.400, no hacemos nada. Entonces, siempre procurar tener en cuenta la diferencia que hay entre la ingesta y el gasto calórico y siempre reducir esa cantidad para que la cantidad de gasto calórico sea superior a la ingesta que nosotros vayamos a hacer durante la semana. Es posible que cuando llevéis 4 o 6 semanas de dieta estricta, notéis un punto de estancamiento, que veis que estáis comiendo lo mismo, haciéndolo todo bien, pero no bajáis de peso. Pero notáis que estáis estresados, que a la hora de entrenar estáis cansados, fatigados. Es decir, que ciertas hormonas del estrés están elevándose más de la cuenta. El cortisol, la adrenalina, incluso la prolactina pueden estar elevadas. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Aunque parezca raro lo que os voy a decir, yo lo he experimentado con mis clientes y desde luego es como mejor le ha ido. Relajaros. Relajaros me refiero a nivel de entrenamiento, reducir el entrenamiento, incluso cortar el cardio, si eso hace falta. Y a nivel de alimentación, aumentar el carbohidrato. Incluso, como os acababa de decir, el carbohidrato por la noche, si lo vemos conveniente, podría ser un buen revulsivo. Porque luego por la noche vamos a poder dormir mucho mejor, vamos a estar más relajados. Durante unos días a lo mejor es posible que eso que vosotros veis como imposible, ¿no? De decir, joder, ¿cómo metiendo más carbohidratos? ¿Cómo entrenando menos puedo perder peso? Veréis que cuando esa inflamación desaparezca debido a esas hormonas del estrés, vuestro cuerpo va a seguir respondiendo igual. Incluso va a responder mejor porque el tiempo que hemos estado parados, estancados, lógicamente por esa retención de líquido que estamos teniendo, se va a ver ahora como respuesta que haya bajado de peso y haya visto esa respuesta que antes no había tenido. Por lo tanto, quizás sea un buen momento de tener eso en cuenta y cambiar un poco, hacer una estrategia un poco diferente a lo que estábamos haciendo hasta ahora. Si eres una persona que no ha cuidado nada su alimentación, que, bueno, come de todo, yo no te diría que empezases a comer arroz y pollo, barroz, pollo y verdura. Es demasiado. Entonces, tú hazte cuenta que la cantidad de saborizantes que estás metiendo, la cantidad de picos de azúcar de insulina que estás metiendo, esos picos de azúcar rápidos que luego te hacen bajar, es exageradamente alta como para que de una, de la noche a la mañana, empiece todo a estabilizarse. A menos que tengas una fuerza de voluntad enorme va a ser complicado. Simplemente lo que te quiero decir es que si estás acostumbrado a comer fatal, a cenar muy mal, a almorzar fatal, intenta hacer las cosas medianamente bien. Empieza a reducir esas comidas, esa cantidad de comidas. Intenta hacer una comida, por ejemplo, la cena ya más saludable. A partir de ahí, vete semanalmente mejorando la dieta hasta que hagas una dieta ya totalmente saludable con el objetivo de perder peso. Bueno chicos, y con esto ya pues nos despedimos de este vídeo. Espero que haya sido interesante. Como os comenté en el vídeo anterior, si tenéis alguna duda o algún comentario que decir, me gustaría que los pusierais abajo. Y nada, cualquier otro vídeo que queráis hacer de este tipo, que hagamos de este tipo o cualquier otra duda, cualquier otra sugerencia que tenéis, por favor escribidnosla. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!